Para Cosas Buenas Ella nació en Santa Cruz, en Puerto Deseado más precisamente Sin dudas es una de las grandes actrices argentinas Trabajó en radio, teatro, cine y televisión Hizo muchísimos personajes, pero los personajes de Mala son los que más le divierten Es reconocida y admirada por varias generaciones Hilda Bernal, muy buenas tardes Federico Díaz, le saluda Buenas tardes Federico, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás Hilda? Bien, bien, con un día glorioso como el de hoy, estupendo Hoy día sábado muy lindo está Muy lindo, muy lindo, y acá tengo a mi perro que me mira como diciendo, sacame Claro que es el horario, según lo que estuve leyendo y escuchando Es el horario de que sale a pasear el perro No, lo saqué temprano, sabiendo que iban a llamar a ustedes, lo saqué más temprano Ya hizo su paseo, ya almorzó, ya está tranquilo Hilda, ¿es de levantarse temprano usted o es de más bien dormir un poquito? No, 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 yo más de las 8, 8 y media no puedo estar en la cama Ah, sí que es temprano No, aparte tengo la obligación de bajarlo a él, que pasa la paseadora todos los días Así que tengo horarios Tiene horarios El otro día escuchaba en una nota que le estaban haciendo donde contaba que estaba a pocos meses de cumplir 93 años Seis meses me faltan Seis meses, ¿qué se siente poder llegar a esa edad tan bien y poder seguir trabajando tanto? Se siente que hay que dar gracias a Dios todos los días Porque no tengo enfermedades, tengo achaques de vejez, me duelen los huesitos, se me da vuelta el dedo Tengo problemas de edad nada más, pero no tengo enfermedades y todo esto gracias a Dios, por supuesto ¿Y usted se siente siempre, se siente bien? Bárbara, sí, tengo buena, sí, no, 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 y tengo buen humor y no soy pesimista y me levanto contenta y con ganas de hacer cosas Es decir, para mí es una bendición de repente poder quedarme a la mañana leyendo el diario tranquilo y después ya a la tarde hacer todo Pero bueno, algunos días me toca y otros no Y otros no, por supuesto ¿Y cuántos años de carrera tiene, Hilda? 71 71 años En marzo, sí que ya voy para 72 en marzo del año que viene ¡Qué bárbaro! ¿Y qué significa ser actriz para usted? Todo Todo Todo, porque desde que tenía cuatro años que yo quiso ser actriz Siempre, no hablaba, quería ser actriz Pero yo decía brocitos Me inventaba brocitos y me escondía detrás de los sillones y decía brocitos para que nadie me viera Pero quería ser actriz, yo quería ser actriz Siempre, desde chiquita En una carrera, no quería ser maestra, no quería ser nada, yo quería ser actriz ¿Y cómo arranca su carrera después de esto, de los versitos, de que usted ya sabía? Bueno, mis padres, que eran europeos, papá era inglés, mamá era austríaca, tenían una mente muy abierta y lo entendieron Y cuando yo estaba en el segundo, en secundario, más o menos en segundo año, me acuerdo que le pedía mucho a mi padre Que yo no quería ser maestra, yo no quería seguir la carrera docente, yo quería ser actriz Papá lo entendió, me dejó estudiar Me dijo, entonces estudié, estudié, seis años estuve en el conservatorio Después hice otros cursos con Aleso, con Indaledesma de teatro español, hice varias cosas ¿Y arrancó en radioteatro o es así? No, debuté en el teatro Cervantes Gané un concurso en el teatro Cervantes y ahí debuté ¿Y qué sintió cuando, la primera vez que salió a escena, que dijo, bueno, llegué a donde quería llegar? No, no dije nada porque fue, primero que mi papel era mudo Así que no Fue una vendedora de empanadas en Martín Fierro, en el teatro Cervantes Y segundo que Enrique de Rosa, que era el director, me hizo el chiste de llenarme la canasta de empanadas de ladrillos Y casi no la pude sacar a escena Entonces fue muy tremenda mi salida a escena la primera vez Bueno, no podía ni arrastrar la canasta Pero no, fue una gloria porque fue un año de trabajo con toda la compañía del Teatro Nacional Cervantes Con Luis Abey, Liris Marga, Faurrocha, todos grandes del Teatro Nacional Y hoy en día está siendo póstumos en teatro La obra de José María Muscari Una obra de José María y nosotros Porque en realidad José María fue de casa en casa, somos diez los personajes Fue de casa en casa, grabando cosas de nuestra vida propia Yo inclusive hablo de mi perro y sale un video de mi perro Y hablo de mis problemas y hablo de cosas hasta médicas que tengo Entonces nos fue grabando a todos, después él unió todo muy bien con palabras Y salió por todo, Antonio, Antonio Ahí está Antonio ladrando también que salió Alguien por la puerta Y entonces en la obra lo que se muestra más bien son cosas de ustedes mismos Agor Rojo, por ejemplo, habla de su hermana todo el tiempo y con mucho cariño Y Nelly Prince canta tangos, que lo hace como los dioses Y Max Berliner baila, que baila y canta en hebreo, que lo hace muy bien Sí, cada uno hace cosas de su propia vida, son cosas nuestras De ustedes ¿Y qué es lo que más disfruta de seguir trabajando y de seguir en contacto con otros actores? Yo llego al teatro dos horas antes porque yo no necesito Necesito sentarme, estar entre mis cosas Vestirme despacio, maquillarme tranquila, sentirme, meterme en el personaje A mí me gusta mucho, yo llego al teatro y es una bendición Tanto es así que pido que los días que tenga teatro no tener que hacer nada más que eso Claro, directamente ir al teatro Sí, 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 para mí el teatro es una bendición y es lo que me mantiene viva Es así, ¿y es verdad que le gustan mucho los duendes y que tiene una gran cantidad en su casa? Ya no tengo tantos, ya no te lo contaba, no, ya no tengo, tenía más de 40, no, ya no Regalé muchos porque como creía profundamente en ellos, regalé muchos Algunos los guardé porque yo los tenía en estantes y como hice arreglar esos aparelis, saqué los estantes Ya los duendes no están ¿Y de dónde viene ese gran cariño hacia los duendes? No sé, no sé, yo siento que la energía que hay en mi casa Miren, en estos momentos estoy mirando un duendo que es enorme de grande que tengo ahí colgado Que es inmenso, con una barba larga, precioso, precioso no, más bien feo Porque los duendes no son preciosos Pero yo siento que da mucha energía a mi casa los duendes, los quiero mucho ¿Y hace mucho que los tenía? Yo más de 20 años que los tengo, los fui coleccionando, llegué a 40 y tantos Ahora no, ahora debo tener 20, 25, no tengo más ¿Y qué nos puede contar de Antonio, que es su gran compañero? Acá lo tengo, está agarrado, lo tengo agarrado del cuello No sé qué le pasa desde ayer Ayer se bañó, lo cortamos todo el pelo, quedó como un corderito pelado Y no está, no le gusta cómo está No le gusta cómo quedó No, no le gusta, pero se acaba de comer un plato de un churrasco inmenso Acaba de comerse todo el plato de carne con arroz y verduras ¿Es verdad que Antonio tiene la cola azul? Sí, en este momento tiene cola azul Y estoy esperando que me traigan la tintura para el próximo lavado, sí ¿Cada cuánto se le tiñe la cola? Todas las semanas Todas las semanas, sí, sí, perfecto Él es divino, blanco con la cola azul Hay un video de él en el teatro que lo muestra así, porque yo hablo de él ¿Y sale con él? Me acompaña, anoche fue al teatro conmigo Ah, le gusta ir a... Ay, es muy feliz, aparte sabe que Erika Ballner nos viene a buscar Porque él baja y busca un auto Y le digo, no, hay que esperar a Erika Y llegamos al teatro y sabe que la maquilladora es quien lo cuida Entonces él va de camarín en camarín dando besos ¿Y qué pasa en el momento que usted tiene una gira, por ejemplo? ¿Cómo hace con Antonio? No he salido de gira justamente por Antonio ¿Por Antonio deja...? No, cuando hice ocho mujeres, que estuve en Mar del Plata tres meses Por supuesto fui con él Y cuando mis compañeras salieron en gira yo abandoné No, no, dejarlo no, lo puedo dejar un día o dos, pero más no, no, no Además es una gran compañía No, por Dios, es como un hijo para mí, Antonio Aparte me ama y yo lo amo No podemos estar separados ¿De su familia ninguno siguió su mismo camino artístico? Sí, no, yo tengo un nieto productor Hizo siete años en las cámaras sorpresas de Tinelli Después fue productor de Tinelli durante siete años Después se fue a abrir una productora en Estados Unidos Que no le fue muy bien y se volvió Ah, no sabía eso Y ahora está acá, creo que se está por ir a España a hacer un programa ¿Y le di por ahí también en algún lugarcito o alguna entrevista Que a usted le gustaba andar en bicicleta o le gusta andar en bicicleta? No, yo tengo una bicicleta en el dormitorio Pero hace un año que no subo Todos los días me prometo subir media hora y no lo hago Porque soy muy vaga ¿No es de hacer ejercicio? No, en absoluto Camino seis cuadras con Antonio No, 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 no soy nada Es que no soy nada, 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 nada Deportista Le cuento Hilda que cuando dijimos hace un día o dos días Que íbamos a entrevistarla a usted Llegaron muchísimos mensajes y saludos de diferentes partes del mundo Que la quieren y la recuerdan mucho por su papel de chiquititas Por Carmen ¿Qué recuerdos tiene de ese programa? Mire, yo tengo el mejor de los recuerdos de los seis años que estuve con Cris Morena Yo hice chiquititas tres años con ella Rebelde Güey dos años que se está pasando otra vez En este momento está en el aire Y Floricienta Fueron seis años al lado de Cris con los chicos Y fui muy feliz Muy bien tratada La pasé bárbaro Son años que extraño mucho Y me gustó mucho trabajar con los chicos Porque como dije anoche en una entrevista que me hicieron Los chicos no te empujan, te acompañan Te acompañan Y eso es muy lindo Aparte esperan de vos, en la palabra, de todo Siempre están pendientes del mayor De que el mayor les enseñe, les indique Y eso es muy lindo Es un respeto muy grande que uno siente Eso está bueno lo que está diciendo Porque hay muchos actores que dicen que prefieren no trabajar con chicos Y usted al revés ¿Usted le gusta trabajar el trato con los chicos? Ah, yo seis años trabajé con chicos Y nunca tuve ningún... Hoy son todos mamás Sí, es verdad Empezando por Agustina Cherry Que la vi recién en el diario Ya es mamá de dos hijos Es verdad Era una niñita chiquitita cuando estábamos juntas ¿Y cómo recuerda a Romina Yang, gran compañera suya en chiquititas? No quiero hablar porque me hace daño La amé profundamente La amé mucho, mucho El otro día inclusive rompiendo papeles Que de tanto en tanto lo hago Porque se acumulan tantos Encontré una carta de ella que ni la esperaba Y me dejó muy mal Y sí, es un tema que cuesta superar Más para la gente que estuvo al lado de ella No solamente una compañera Yo estuve presente cuando ella se enamoró de Darío Cuando se conocieron Cuando se enamoraron Cuando se casaron Y bueno, todo eso Fue un ser maravilloso Me gustó esa respuesta Nos quedamos con esa respuesta Y también Ayer justamente estaba hablando usted De un reportaje que dio a la gente de TN Y escuchaba que siempre En todos los canales Hay un cajón de alguna escenografía O de algún canal Donde hay papeles suyos Pero me ha pasado Me ha pasado y me ha causado gracia Porque de repente estoy trabajando Tengo que abrir un cajón Lo abro y está lleno de papeles Que se han olvidado de tirar Porque como yo llevo mis papeles No voy con el libreto Sino con los papeles marcados por mí Después los tengo que romper Y meter en algún lado Entonces siempre los meto en el cajón Es incómodo Y siempre Años después En algún decorado Yo abro y hay papeles míos Mis machetes Como digo yo ¿Y tiene algún personaje O alguna asignatura pendiente Dentro del medio Que le gustaría hacer? No No, no ninguno Como digo en el teatro No me interesa Shakespeare Quiero hacer cosas modernas Bueno, en el teatro digo Que quiero trabajar En tercera dimensión Ya no tanto No, no tengo asignatura pendiente Voy haciendo las cosas día Esto que estoy haciendo ahora No lo esperaba No sabía que iba a hablar de mí De mi perro De mis problemas Inclusive De un problema que tengo yo De olfato Con lo que me dijo el médico Todas esas cosas Tan íntimas Nunca creí que las iba a decir En un escenario Así que no Día a día Y cada personaje que voy haciendo Lo voy haciendo con tanto cariño Ojalá parezcan nuevos ¿Y qué fue lo que le gustó De este personaje O de esta obra Para decir Sí, quiero hacer post Trabajar con Muscari Con Muscari Es la tercera vez que trabajo Con José María Y me siento muy cómoda Él es muy creativo Es bastante hincha Es muy hincha Trabajando Siempre le digo Ay Dios mío Pero lo quiero Porque es una persona Joven 36 años Lleno de ideas Inteligente Capaz Y a pesar de que me río De él Y que digo Tan hincha Como José María Trabajando con él Y además Armas grandes elencos Y grandes Ahora somos Somos 10 personas La verdad que No se enojen conmigo Pero arriba del escenario Somos más de 700 años Qué linda obra La verdad Bueno Ocho Mujeres Impresionante también fue Ay Impresionante Muy linda obra Sentí mucho abandonarla Sentí mucho Ahí tiene un papel Que me encantaba Y un papel que hice Con todo amor Y ojalá volviera a serlo Es el que hice Con Duyde Marcio Y Fernando Heredia Ah También El último encuentro Sí Sí Es verdad Esta es una de mis obras preferidas ¿Y qué es lo que le dice La gente por la calle Cuando la ve? Me besa Así nomás La costumbre tiene la gente De besar Yo no sé Yo beso a mi hija A mi nieto Pero no beso a todo el mundo Todo el mundo besa La venía Hoy esta mañana Que salí con el perro Dar una vuelta hasta la plaza Entonces la gente Que vio anoche el programa Todos me besaban No Y es muy lindo Esa que Quiere decir que a uno la quiere Claro Es como parte ya de la familia De uno La vio en tanto Eso es cariño Eso es cariño A eso no hay que negarse Hilda ¿Es una mujer divertida usted? No En absoluto No voy a fiestas No voy a estrenos No voy al cine No voy a ningún lado A mi me gusta mi casa Su casa Siempre tengo algo que hacer Siempre tengo algo que hacer Y me gusta quedarme en casa Inclusive los días de trabajo Trato de no salir Se queda en su casa Y después de ahí Directo al teatro Un rato antes Hilda la verdad Quiero agradecerle muchísimo Esta nota Tenía muchas ganas De hablar con usted Conocerla un poquito más Muchísimas gracias Y seguramente en estas semanas Voy a ir a verla Apóstumos también Les va a gustar Les va a gustar Porque es linda Aparte es un canto a la vida Somos 10 personas grandes Vamos desde los 61 Hasta los 93 94 Es lindo ver gente Así en el escenario ¿Qué días están? ¿Y dónde? Así Jueves, viernes, sábado y domingo Jueves, viernes y sábado Sí Ocho y media Y el domingo Siete y media Perfecto Gracias Hilda De verdad un beso grande Y buen fin de semana Muchas gracias querido Igualmente